Una patera ha llegado al Museo Nacional de Antropología. En ella podía haber viajado cualquiera de los miles de inmigrantes procedentes de África, que se lo juegan todo por llegar a nuestro país. Cruz Roja ha recopilado una serie de fotos y objetos reales, usados en cada intervención humanitaria, para atenderles. ¿Te gustaría ponerte en su lugar y conocer cómo han llegado hasta aquí? Ese es el objetivo de la exposición temporal Tráfico de Esperanzas, los caminos de la migración en el norte de África. Queremos ir más allá de lo que todos conocemos, de lo que vemos todos los días en los telediarios, en las noticias, que es cuando están ya a la entrada de nuestras fronteras, sobre todo en el mar, donde se producen tantos hechos tan dramáticos. Queremos ir hasta los orígenes, desandar ese camino, seguir su camino a la inversa, para ofrecer a la sociedad española una imagen más completa, más profunda, de las motivaciones y de todo lo que tienen que pasar, que es muchísimo. El encargado de poner rostro y documentar esta dramática realidad es Francisco Magallón, reconocido reportero gráfico que ha viajado personalmente hasta el corazón de África para descubrir el porqué de esta crisis migratoria y transformar cifras en miradas que solo buscan esperanzas. Se trata, como te decía, de intentar acercar un poco a estas personas, sus situaciones, sus porqués, cómo es su tránsito, hasta llegar aquí. Hasta llegar aquí, donde empiezan otra vez otro nuevo viaje, porque llegar aquí no es un fin, es otro principio. Desde Cruz Roja te invitamos a acercarte al Museo Nacional de Antropología, coger un pasaporte y descubrir el largo y tortuoso camino que siguen los migrantes, embarcados casi siempre en un tráfico de esperanzas. Gracias. 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 Gracias.